que rica esta burra hermano chunga esta deliciosa yo se que estamos apenados con ustedes ya son 6 meses de alquiler que les debemos pero bueno hoy les traemos un buen negocio hermano chunga claro que si venimos al mejor lugar de alquiler al Capitolio aquí vamos a encontrar las vías que ocupamos para el grupo de crecimiento y montar bien la farsa de Chris Mc Donald mas les vale par de querecitas que esta vez me respondan porque yo ya estoy cansada de estarles aguantando tanta mentira que me esten quitando mi dinero miren no se equivoquen esto no nos esta arreglando el piso a usted esto es un prestamo esto es una inversión hermana chunga cuando sale en acción Chris Mc Donald el ministro de Dios las cosas funcionan ya a ver como vamos a hacer billetes mas les vale pero ustedes toda la vida andan despasados que el que nos han comido hermana chunga no se preocupe hombre un momentito a mi no me vengas con mentiras que yo ya te conozco que sos un sinvergüenza pero me estas hablando en ingles no fuera de eso no me mejor entremos al Capitolio y no solo vengase buenos dias mi nombre es Rosalba bienvenidos a Capitolio en que les puedo ayudar necesitamos por favor que nos rentes unas sillas también una mesa para 10 personas y si eres tan amable también una tril y también un cofre para las ofertas quien nos puedes recomendar tengo para usted tengo para usted el podium acrílico que es muy bonito tengo una mesa redonda para 10 personas ya que su reunión es para 10 personas y le voy a ofrecer la silla mas moderna y la mas bonita que tengo que es la Napoleon dice Chris Mc Donald que le gusta el Capitolio y nos llevamos todo ay me duele mi chunga ay es el tonto chunga que como que me llamo chunga que si ustedes dos con este teatrito que están montando no le funciona pobrecito y ustedes dos porque los hago de tuco a los dos porque ya estoy cansada de su falsedad y sus mentiras mamá tranquila esto mi hija mamá como no va a ser tuco tranquila me escucharon bueno vale vale mire que esta la muchacha viendo disculpe mamá dios le bendiga me manda el pedido hoy a la dirección que le di listo hermana chunga su pedido ya queda programado en un momento se lo voy a enviar ay bendiciones mamá bienvenido si es box es Mc Donald gracias por ese recibimiento especial pero lastimosamente lo uno que me da pesar es que ustedes se lleven con esta mujer pero sin más pedamos nos demos comienzo a esta reunión permití que este sapo viniera acá a la nebotas porque nos apoyan en el evento si no no te hubiera invitado esa es la mirada para te lo digo bueno entonces si yo les estorbo yo tenía esta pequeña ofrenda de 10 mil lempidas para poderse sembrar al hermano Chris Mc Donald pero si les estorbo esto es parte de un chico y el water cable es una enorme bendición hey un momento que paso cual fue la cuarta oficina como de acuerdo no para el cofre Brian para el cofre perfecto ¿verdad? bueno matú saben ya que traes a tu esposa y tienes muchos años de vivir tienes que depositar 500 por cada uno vale más que la invitación buenas somos de diario la prensa y venimos a cubrir el evento de Chris Mc Donald ah que bien pero si no pagan no pueden entrar así que tienen que dejar 500 lempidas por favor bienvenidos a la prensa buenas vengo de Capitolio al evento de Chris Mc Donald ah que bien ustedes son los que nos adquiraron el mobiliario si pero tienen que pagar 500 lempidas adelante que buenos celebrarles amigos hoy hoy es un día de muy buenas vibras a la madrid y creo que todos ustedes al salir de acá van a salir con dinero mucho mucho dinero solo necesitamos una condición despojense de todo lo que tienen pongan sus relojes en las mesas pongan sus carteras dame tu esposa give me the vacation en Choloma quiero que te vayas conmigo a la playa solo nosotros dos chunga ven veo mucho pecado en ti mucha maldad y hay una mujer que te está engañando chunga chunga se llama pero para que eso se quite dame tu reloj ahora mismo vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir como te llamas varón Wilmer 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 en el capitolio te van a despedir del capitolio dame las llaves de tu carro y tu vehículo y no te correrán sí como se llaman ustedes señores Derry Dylcia muy bien oh Derry is Demos dicen que usted es un pícaro mucho pecado bastante pecado dame tu celular si no le diremos todas las burradas que haces con otras mujeres tu eres chunguita tu estas muy bonita para mi dice que te levante que nos vayamos para Europa ahorita si miro que con esa camara que tienes en mano has hecho muchas machacas y no le has dicho a tu jefa y le has tomado fotos a mujeres dame la cámara ahora mismo eres un buen varón bueno hoy he sido un buen guardaespaldas de estas ofrendas que son para el siervo Mc Donald ¿siervo Zapolio? si hermano quiero hacerle una pregunta ajá usted cree que sea cierto eso que me dijo ese tal Mc Donald aunque hayan ofrendado o no para mi mundo desde ya yo te diría que esa mujer a ti no te conviene porque ese es el vivo demonio y vos necesitas una mujer que te va a dode hermano Zapolio ¿les puedes dar las ofrendas por favor? claro con mucho gusto y las ofrendas se robaron las ofrendas ¡Cáma! ¿Como que chama? ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua ay ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua ¡Gracias!